¿Se diferencia usted por su vida ejemplar? Mucho gusto, ¿cómo está? Soy Delson Dari Morales. Leo en la Biblia, en Deuteronomio capítulo 14, versículo 2. Jehová te ha escogido para que seas un pueblo único. Cuando la Biblia dice que somos un pueblo único, se refiere a que hemos de ser diferentes de todos los demás sobre la tierra, importándonos poco las cosas del mundo y viviendo en cambio solo para Jesús. El evangelista de los bosques del siglo XIX, Babo Echefi, es un buen ejemplo. Era conocido por la naturaleza singular de sus oraciones, que a veces eran respondidas de maneras asombrosas. En una ocasión, al encontrar un grupo de destiladores ilegales en las montañas, Babo se bajó de su caballo, se arrodilló y le ofreció una larga oración a Dios para que aplastara su alambique haciéndolo trezas. Se levantó, se sacudió el polvo de los pantalones y siguió su viaje. Un enorme árbol cayó sobre el alambique, destrozándolo. Su dueño lo reconstruyó y Echefi volvió a orar. Esta vez, una inundación arruinó el aparato. Las oraciones poco ortodoxas, así como los sermones de Echefi, hacía que pareciera peculiar, pero también lograron que muchas personas en las montañas se acercaran a Dios. Aunque no queremos ser únicos o peculiares en sentido negativo, hemos de separarnos del mundo, ser diferentes y vivir solo para Cristo. ¿Es su cristianismo suficiente para hacerle a usted singular? Lo invito a sintonizar Emisora Nuevo Continente, 1460 Amplitud Modulada y online en nuevocontinente.org Hasta la próxima.